Lo que han vivido desde hace dos meses es un verdadero problema día a día, el cual aseguran ya ha cobrado consecuencias incluso de salud, y es que al abrir la llave del agua esta sale sucia, de un tono café oscuro, lo cual les impide hacer uso regular de ella. Esta cubeta muestra claramente el color del agua que sale de la llave, una vez que está asentada se observa la cantidad de tierra que contiene cada litro. Que sale un chorrito, nosotros no tenemos depósito y de esa pasada hay que echarle agua, todo lo demás tiene que esperarse, tiene que ponerse ahora en lista de espera y a que se componga el agua, lo que es lavar ropa, hasta el aire, porque en este caso a mí se me estaría descomponiendo la pompa porque es como aceite, no sé qué. Adriana Ramírez, habitante de la calle Pima 59-2 en la colonia Azteca, asegura que esta situación les ha traído serios problemas, ya que ahora tienen que comprar garrafones para poder beberla, y que incluso su madre se encuentra enferma a raíz de esta situación. Ahora que mi mamá se enfermó, gracias a una infeccióncita que agarró, yo me imagino que fue de ahí, yo le he hecho la culpa, fue y tomo pensando que ya estaba bien, pero se alcanzó a tomar poquito y le pegó la infección es así fuerte y con el calor. Tampoco pueden usar el aire acondicionado adecuadamente, debido a que el agua, además de la tierra, es aceitosa y esto descompondría la bomba por lo que solo prenden el abanico, lo cual no es suficiente para mitigar el calor. En esta situación se encuentran los vecinos de la colonia Azteca. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento ha explicado que los constantes apagones en los pozos de agua, debido a las fallas de la Comisión Federal de Electricidad, provocan que al encenderse nuevamente y rebombear, jalen la tierra y el manganeso a las tuberías, lo cual hace que salga de ese color oscuro. Sin embargo, tampoco saben cuándo se solucionará este problema. Tenemos que ir a la purificadora, de esas que hay de las esquinitas, porque pues también, se imagina estar comprando así, si sale un poquito más caro, entonces tenemos que ir a la purificadora. Para NET Información Total Multimedia, Laura Rivera y Mayra Selene González.